El diagnóstico oportuno ha generado la estabilización de la epidemia. Este 2015 la coordinación estatal del programa VIH-Sida ha encontrado los casos esperados, tal y como lo generaron las estadísticas nacionales y mundiales. Una situación muy importante que nosotros identificamos es que empezamos a observar que existen más casos, se van registrando más casos de VIH que de Sida. Y es que durante el 2014 se implementó el plan de mejora con objetivos estratégicos para la respuesta más efectiva ante el VIH y Sida, como parte del Programa Estatal de Salud y el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018. A través del Capacit Suclao-Tierres contamos con la primera unidad certificada por la Secretaría de Salud Federal por la calidad de la atención y por los servicios que se otorga y cumplimos con el total de abasto de antirretrovirales. La coordinación logró el año pasado un abasto prácticamente del 100% de todos los insumos, a través de los medios de comunicación, logró impactar con una campaña de prevención y de promoción a la salud con el uso del preservativo masculino. Seguir trabajando con igualdad de género, equidad, protección de los derechos humanos, interculturalidad y cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio es la línea a seguir, además de disminuir la transmisión materno-infantil. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.